El Poder Judicial, consciente del rol que le cabe en esta materia, ha desarrollado a lo largo de los años una serie de acciones para hacer posible, en términos concretos, el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. En todas las etapas del proceso, considerar la condición de discapacidad de las personas a fin de adoptar las medidas que sean las más apropiadas para un cumplimiento efectivo y eliminar todo trato discriminatorio a personas con discapacidad. Nosotros apoyamos para que las personas con discapacidad accedan en igualdad de oportunidades a todos los distintos aspectos, a todos los ámbitos de la vida. Todas las personas que trabajan en el sistema de justicia deben contar con programas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad, en particular en el contexto del acceso a la justicia.